El paro sube en marzo hasta los 62.303 desempleados, con una variación de casi un 2% respecto a febrero, todo propiciado por la guerra en Ucrania, el fin de los contratos temporales marcado por la reforma laboral y el de los ERTE-COVID. Sin embargo, en comparación con marzo del año pasado, el paro cae cerca de un 28%. La contratación en Aragón ha superado las 45.800 firmas, de las que el grueso ha sido temporales, 32.729, aunque destaca el aumento de los indefinidos hasta los 13.100. Pero si el pasado mes estábamos hablando de una contratación indefinida del 20,97% y la tildábamos ya de significativa, siendo el 28,58% del total de contratos los que han sido indefinidos, vemos que va, afortunadamente, ganando peso esta modalidad. El paro ha subido en el sector servicios con 516 desempleados más, le sigue el de la agricultura con 256 personas y el de industria con 174 parados más. En cambio, en el sector de la construcción han bajado los desempleados en 49 personas. La provincia de Huesca, con una diferencia del 32,46%, pasando así a ser la tercera provincia con mayor descenso interanual. La de Teruel, con un descenso del 32,72%, es la segunda provincia del total nacional con mayor descenso interanual. Por provincias, los desempleados han aumentado un 0,62% en Huesca, un 1,03% en Teruel y hasta un 2,16% en Zaragoza.